Mi nombre es Diego Alejandro Mejía Díaz, actualmente me desempeño como entrenador personal. Tengo mi empresa de entrenamiento personalizado. Bueno, yo vengo a conocer el Instituto Comuldesa por medio de un profesor amigo. Y pues la verdad, el conocimiento adquirido en el Instituto Comuldesa me ha servido, me ha sido de gran ayuda. Le doy las gracias al Instituto Comuldesa por permitirnos haber tenido la oportunidad de abrirme las puertas para estudiar en su entidad. La verdad es muy bonita, la recomiendo mucho y muy agradecido por todo lo que nos brindó.